¿Qué estás tramando, Romeo? Debo recargar la batería de mi laboratorio, pero tarda siglos. Y decidí usar el museo como mi base, mientras termino mi caja del mal. ¿Dijiste caja del mal? Exacto. Cuando la terminé, toda la ciudad será mi reino privado, dedicado a mí. Lo llamaré Villa Romeo. ¿Qué es que no llamarías Romeo-polis? Aún no me he decidido. Olvídalo, Romeo. Vamos a entrar a ponerle un fin a tu plan. Ah, no lo creo. Verán, puse trampas por todo el museo. No hay forma de entrar aquí. ¡Ja! Eso ya lo veremos. ¡Gecko, no! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Ey! ¡Gracias! ¡Daleja! ¡Jocstán! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!